www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio, análisis, reflexión que estamos haciendo de los diferentes mensajes otorgados a la humanidad en contactos, contactos, información que viene desde las estrellas como hace mucho tiempo nos han compartido información desde las estrellas porque a veces tenemos la falsa creencia de que eso es cuestión moderna, ¿no? Desde la misma antigüedad hubo visitas en los que seres humanos recibieron conocimientos de hecho se asegura que los conocimientos espirituales más profundos han sido legados o herencias que nos han compartido mensajeros de la luz, mensajeros de la conciencia o hermanos mayores para impulsar a la humanidad de la situación de control y manipulación en la que se ha sostenido por el otro tipo de contactos del negativo que estableció religiones, gobiernos y toda aquella maldad En este caso pues estamos estudiando el plan A en sus tres fases de el contacto Enrique Castillo o Rincón que pueden descargar en el link que les dejo en la descripción Ya estudiamos la introducción y la primera fase y hoy vamos a estudiar la segunda fase del plan A en sus tres fases ¿Qué dice la segunda fase? Fase 2 Cuando se llegó a la conclusión, después de muchos años de observación y análisis de vuestro planeta o de vuestro mundo, así están diciendo los hermanos mayores de que sus moradores deberían tener ayuda para avanzar en la escala evolutiva cósmica Si vemos allí, ellos decidieron ayudarnos a avanzar y para eso nos vimos merecedores de una ayuda de parte de ellos de que sus moradores deberían tener ayuda para avanzar en la escala evolutiva cósmica Hubo pues un momento, escuchen bien esta parte Hubo pues un momento en que por las informaciones recogidas por ellos, por los extraterrestres positivos pleyadinos Parecía que las conclusiones finales después de haber visto la ferocidad con que los hombres hacían continuamente la guerra de cómo incendiaban inmisericordemente las ciudades con bombas destrucciones inauditas torturas de hombres, mujeres y niños en la forma indiferente en que los gobiernos y líderes espirituales veían morir niños de hambre Tanto en tiempos de guerra como de paz La conclusión fue una o fue esta cruda y terrible verdad La conclusión fue esta cruda y terrible verdad Los habitantes de la tierra Llegaron a la conclusión Los habitantes de la tierra eran incorregibles A excepción de unos pocos Unos bárbaros carniceros desde lo más profundo de su espíritu Sin embargo, por la labor de unos pocos La tierra se vería favorecida a recibir ayuda Para compartir eficazmente los inescrupulosos O perdón Para combatir eficazmente Los inescrupulosos buscadores de riqueza y poder Que amparados por las fuerzas de que os hable Sacaban bien o sacaban buen provecho Llevando a cimas de caos y violencia a todos los hombres Y en muchas oportunidades a sus mismos hermanos Y miren, acabamos de cubrir noticias De bombardeos, de atentados Y a pesar de que esta información que les estoy leyendo Fue dictada en los 70's Evidentemente había historia para Bueno, para confirmar Esa ferocidad con que el hombre hacía continuamente la guerra Pues llegaron a la conclusión De que éramos incorregibles Pero a excepción de unos pocos Por la labor de unos pocos La tierra se vería favorecida a recibir ayuda Entonces fíjese Un planeta Con una Una serie de líderes Feroces Ambiciosos Que podría Haber generado Una conclusión En quienes podían ayudarnos A decir No, esa gente es incorregible Allá no hay nada que hacer Allá los mueves la guerra Y esperar que se sigan matando A ver que aprenden Pero a excepción de la acción O por acción de unos Por eso aquí es muy importante entender Que nosotros no debemos perder La esperanza del accionar por la vida Porque fue por ellos Por ese tipo de seres humanos Que la tierra Se vio merecedora Con la raza humana De ayuda Para avanzar Como dice aquí En la escala evolutiva cósmica Es decir Esos pocos Esos seres humanos Íntegros Promotores De la verdad De la justicia Y de la vida Fueron quienes Fueron motivados O motivadores Para que ese plan O ese Sí Ese plan Que Este documento Está anunciando Se ejecutara Me parece muy importante Valorar A esos pocos Y no darle tanto valor A esos muchos Que están movidos siempre Por el fragor De la guerra Del poder Del autoritarismo De la muerte Sigue diciendo La parte final De la fase 2 No desconocemos La fuerza del enemigo Sabemos En qué casos Y con qué armas Se ha especializado En luchar Y para este tiempo Para él El enemigo Se le ha cerrado el círculo Él lo sabe Y en su desesperado Intento por sobrevivir Llevará al mundo Y a sus moradores A una gran contienda Final Conjuntamente Con sus abanderados Que serán pueblos Y tribus enteras En su afán De dominio No será sino Una desenfrenada Carrera A su propia Destrucción Aquí lo vemos Aquí ellos están Anunciando De que Ese enemigo De los propósitos Más elevados De conciencia Y de vida En el planeta tierra Pues sabe que les queda Poco tiempo Como también Recuerdo con claridad Lo menciona Un fragmento Del apocalipsis Hay de los moradores De la tierra y el mar Porque el diablo Ha descendido A vosotros Con gran ira Porque sabe que le queda Mucho tiempo Que le queda poco tiempo No mucho poco Entendiendo El diablo No como ese señor No como ese señor maluco De coche De cola y cacho No El diablo Representa Toda esa organización De manipulación De control De autoritarismo De guerra Y quiere desencadenar Como dice Una contienda final Que solamente Esto llevará Una carrera A su propia Destrucción Veamos el panorama Que acabamos de informar En las noticias Y comparemoslo Con lo que esta fase 2 Del plan A En sus tres fases Anuncia ¿Ha cambiado? No Es la misma realidad Incluso Más fortalecida Esos líderes mundiales Esas organizaciones Supranacionales Son incorregibles Pero a excepción De los hombres De la esperanza Nos veremos Digamos Beneficiados Con la ayuda Para avanzar El planeta Hace su trabajo Hemos recibido Un mensaje Ese mensaje Tiene que difundirse Como lo hemos visto En la fase 1 Cómo se difunde Cuáles medios Qué disposición Nuestro tiempo Nuestros recursos Para que esos pocos Cada vez sean Muchos más Si usted quiere Que sean muchos más Pues comparta la información Compártalo con otros Que saben escuchar Dice el mismo mensaje Interesante esta fase 2 Que nos dice Que hay quienes quieren destruir Pero hay quienes quieren construir Y por los que quieren construir Habrá una esperanza Y un mañana En este planeta Mañana seguiremos Con la fase 3 Del plan A En sus 3 fases Espero Que este material Haya sido O esté siendo De gran utilidad Para usted Que de pronto No conocía Esta información Y que al enterarse Puede usted Ampliar su visión Puede usted Reafirmar Ciertas situaciones Personales Que conoce O también Por supuesto Si no la conocía Ahí está Entonces mañana Regresamos con más Recuerden Darnos un me gusta Un like Y compartir Con otras personas En esta mañana Gracias Y mañana seguimos Con más Reflexiones Del día A esta hora Escuchas por RCPC Visión Noticiosa La otra Cara de las Noticias